Hola Claudio, muchas gracias por el pase. Bueno, antes de empezar, te quiero contar qué vamos a preparar. Vamos a hacer un rico hummus desde cero, con los ingredientes que son fáciles de encontrar en el supermercado y no hace falta estresarse. Pero primero nos lavamos las manos, porque higiene ante todo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un hummus súper fácil y desde cero? Garbanzos cocidos en agua, sin sal, sin nada, solamente los garbanzos pelados cocidos. Para el taíne necesitamos sésamo tostado, aproximadamente 100 gramos, una taza, un diente de ajo, jugo de dos limones, comino, aceite de oliva, ají color para decorar y obviamente salvia o sal para salar. Así que empecemos, porque es una receta muy muy rápida. Entonces, con una mini pimer, común y corriente que tenemos en la casa, vamos a mezclar aproximadamente una taza de sésamo tostado. Esto ya viene listo en el supermercado. Si no encuentras tostado, puedes comprar el normal y lo tuestas en un sartén. Entonces, ¿qué es el taíne? Pasta de sésamo. Es súper fácil de hacer y lo primero que se hace es moler el taíne. Todavía no está hecho pasta, pero sí está bien molido. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es agregarle dos cucharadas o peras de aceite de oliva. En realidad puede ser cualquier aceite neutro, pero a mí me gusta el aceite de oliva. Bueno, entonces, van una cucharada y dos cucharadas. Y ahora volvemos a procesar y ahora se va a hacer la pasta. Esto es como la mantequilla de maní, solamente hay que darle un poco de tiempo y va a estar listo. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo queda esta pasta. Es muy fácil de hacer y queda perfecta para hacer hummus. Incluso se pueden aderezar ensaladas y se pueden preparar postres con esto. Se venden en el supermercado y ya listo, pero a mí la verdad me gusta mucho más prepararlo desde cero. Entonces, lo que voy a hacer, esto me da para dos mezclas de hummus. Así que voy a separar la mitad porque no necesito completo. Voy a dejar la mitad de lo que hice acá en mi mini pime. Y la otra mitad vamos a empezar con el jugo de limón. Ya. Entonces, la mitad de mi... Esto me da para media taza, más o menos, como de té. Entonces, acá tengo un cuarto de taza. A este cuarto de taza le voy a agregar el diente de ajo. Una pizquita de comino. Es más o menos una cucharadita. Y mi sal, diosal. Yo, personalmente, ocupo la celeste porque tiene menos sodio, pero tiene el sabor de la sal de siempre. Así que con una cucharita... Con una cucharita estamos. Una cucharadita de sal. Y se vuelve a mezclar todo. Se va a crear como una crema. Ya. Entonces, ahí quedó todo molido. Y lo que le voy a agregar es el jugo de dos limones o un cuarto de taza de jugo de limón. Con esta mezcla, se va a crear como un mousse. Y esto es lo que le va a dar la cremosidad al hummus. Y eso es todo. Entonces, os voy a mostrar que queda distinto. Ya no está líquido, sino que se convirtió como en un mousse. Entonces, ahora viene la parte entretenida, que es mezclarla con los garbanzos. Hay gente que ocupa garbanzos fríos, pero yo, personalmente, prefiero los garbanzos que están tibios. Entonces, necesito media taza. Se va a ocupar en total una taza y media de garbanzos tibios. Pero yo me voy a ir cargando de a media taza porque para mantener la cremosidad, tengo que mezclar despacito. Entonces, los voy a colar. Y los voy a medir. Tengo media taza. Y a esa media taza, yo le voy a agregar una cucharada de aceite de oliva. Este paso se va a repetir dos veces más. Ahora lo voy a procesar. Y ahora voy de nuevo. Media taza de garbanzos colados. En esta parte, mi pasta está súper seca, muy espesa. Entonces, lo que voy a hacer es agregar la última media taza de garbanzos colados. Pero además, le voy a agregar un cuarto de taza de agüita de los garbanzos tibia. ¿Por qué tibia? Porque cuando se empieza a enfriar, se gelifica. Entonces, queda muy espeso. En este caso, lo voy a ocupar tibiecita para que sea bien líquido. Y después, cuando se me enfríe, va a quedar un poco más pastoso, más seco. Entonces, le puedo dar un poquito más. Puedo ver qué tan líquido está. Yo encuentro que está un poquito espeso todavía. Le voy a echar un poquito más del jugo de cocción de los garbanzos. Porque, como expliqué, esto se va a gelificar. Entonces, necesito que ahora que está tibio, esté un poquito más líquido. Y ahí estamos perfecto. Entonces, ahora se puede ver que es una seda. Lo podría moler un poquito más, pero la verdad es que a mí me gusta mucho así. Y esto después se va a poner un poco más espeso cuando se enfríe más. Entonces, ahora lo ponemos en un pocillo. En un platito. Y lo vamos a decorar con un chorro de aceite de oliva. Y le ponemos un poquito de ají color. O páprica. Y ya está. Entonces, esto lo puedes servir con bastoncitos de verdura. Con una tostada de pan de masa madre. Pasarle el dedo. Y estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!